¿Qué es la práctica cultural? Hay países como la derecha argentina y hay países como los Estados Unidos de Norteamérica que utilizan la práctica del asesinato y el asesinato en masa incluso en la Argentina como forma política de dirimir el poder. Y los norteamericanos no hacen golpes, los matan directamente a los presidentes. Vamos a pasar revista, vamos a pasar revista. Asesinaron a su presidente James Abraham Garfield en 1831. Y empezaron con el primero, con Abraham Lincoln. Mataron a Fred Hampton, activista revolucionario, socialista, presidente de las Panteras Negras en Illinois y vicepresidente nacional. Asesinó el FBI y la policía de Chicago mientras dormía en Chicago, Illinois, Estados Unidos. John Fitzgerald Kennedy, el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, con un monigote como este que intentó matar a Cristina, que después, como no resistía la presión, lo mató otro. Antes de que hablara. Antes de que hablara. Martin Luther King, ministro bautista, un gran líder de masas del Movimiento de los Derechos Civiles. Asesinado en 1968. En el 64 lo habían declarado premio Nobel de la Paz. Leo Joseph Ryan Jr., un profesor político estadounidense del Partido Demócrata que fue a investigar en Guyana, antes de la matanza de Guyana en el 78, si es cierto que había norteamericanos que estaban obligados a estar retenidos contra su voluntad en Guyana, que después fue una gran matanza, una especie de suicidio colectivo, etc. Lo mataron. Harvey Bernard Milch fue el primer político abiertamente homosexual elegido en un cargo público de Estados Unidos. Lo mataron. Lo mataron a él, quedó como el mártir de los derechos gays de Estados Unidos, y lo mataron a George Richard Moscon, que era alcalde de la ciudad de San Francisco, junto al concejal, que era Dan White, el asesino Harvey Milch, que era el que decíamos antes que fue el primer político elegido y abiertamente homosexual. Es decir, al homosexual y su pareja, los dos políticos, los mataron a los dos. Como decía bien Diego, a Abraham Lincoln, que fue en 1865, cuando llegaba a su fin la guerra civil, sobrevivió a la sería, pero otro día falleció. Y el tipo que lo había matado, que lo mató, ya había fracasado en un intento con Jackson antes. Que además era un actor. Así es. Robert Bob Kennedy, el hermano de John Fitzgerald Kennedy, cuando matan a John Fitzgerald Kennedy, se presenta a él, era fiscal, se presenta para candidato a presidente, le va muy bien en las primarias de California, estaba claro que tenía el camino ascendente para ser presidente de los Estados Unidos, lo mataron. Pero lo mataron además en un acto público de campaña. Así es. El asesino, como lo quisieron hacer al ver con Cristina. Y otra vez, otra vez, el asesino fue un inmigrante. O sea, como en el caso este, del pibe que viene de Brasil, este venía de Palestina. Lo traían de ahí. John Lennon. Ustedes dirán, no, pero John Lennon lo mató un fan. No, pero esos son los boludos que eligen. Sí, esos son los perejiles que aprietan el gatillo. Otro exiliado, otro ex hawaiano contemporáneo. Otro que no era de Estados Unidos. Un hawaiano que había llegado a la ciudad solamente para matarlo. O sea, que armaba la cosa afuera, el tipo venía, mataba y se iba. Chapman, el boludo este que lo mató a Lennon, encaja en la descripción que hace Richard Donner en la película La Conspiración, Mel Gibson, donde hacen este meloneo a un tipo hasta que el tipo ejecuta. Lo mismo, la serie Burne, la saga de Burne, también trata el mismo tema de Estados Unidos. Cómo el servicio de inteligencia arman programas para melonear a algunos tipos que tienen, digamos, capacidad receptiva y que no tienen una personalidad muy clara, y los ponen, los preparan para matar gente. Después le dan las órdenes y el tipo va como un autómata y los mata. Mataron también a otro líder negro, no sé si Malcom X. Malcom X también fue asesinado en los Estados Unidos. Otro luchador por los derechos civiles de los negros. Este Chapman lo une algo al intento de asesinato a Cristina, que es que le descargó cinco balas. Cinco balas es lo que tenía el revólver, a pesar de que podía haber tenido seis o siete. Una en la recámara, etc. Y este comentario que estamos haciendo, que nosotros sabemos de qué se trata y lo hemos incorporado a nuestra propia cultura, de qué es Estados Unidos, de alguna manera se lo dedico a la gente joven que no sabe estas cosas porque no las ha vivido, salvo que haya tomado alguna materia en algún estudio, en alguna cosa, es difícil que lo sepa. Y no le ponemos en la cuenta a los que mataron de afuera, de países latinoamericanos. Bueno, vamos a eso. Dieron un golpe en Guatemala, en 1954, en los Estados Unidos. Porque la dictadura de Jorge Ubico, que apoyaba a Estados Unidos, fue derrocado por un levantamiento popular, porque ya era, digamos, insoportable. En realidad, el que manejaba el país era United Fruit Company. La frutera, que estaba en todos lados. Claro, que se quedaba con la tierra de los campesinos, los hacía laburar por los dos mangos. Y, bueno, y largaron un programa, la CIA, en el 54, PIVIS Access, era. Y fue la capital de Guatemala bombardeada por aviones estadounidenses. Estaba Che Guevara, ahí de paseo. Después lo salvó Perón, porque se exilió en la Embajada Argentina. Y Perón le dio la salvaguarda. Cientos de líderes campesinos fueron ejecutados por los títeles militares de Washington. Fue una guerra civil muy importante. Al final, se calcula que la CIA había asesinado 200.000 personas. 200.000 personas. Haití, en 1959, un lugar estratégico, porque estaba ahí en el mismo lugar que la República Dominicana y Cuba. Así que Washington estaba siempre cuidando Haití, para que no se pasara a la izquierda, deteniéndolo al movimiento de Fidel Castro. Muy bien, en el 59 hubo un levantamiento popular contra el dictador que había puesto a Estados Unidos, que era François Duvalier. Gran asesino, además. Claro. Duvalier, su hijo, Jean Clot, que después fue también titular, gracias a Estados Unidos, impidió el levantamiento contra Duvalier. Murieron 100.000 haitianos. 100.000 haitianos fueron asesinados. Después, un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos rescató a Duvalier y se lo llevó a Francia, donde vivió, gracias a su fortuna choreada en su país. Recording in progress. Golpe en 1964 en Brasil. Había sido elegido Joe Goulart y armó un plan básico de reforma. A Estados Unidos no le gustó la reforma. Era una reforma fiscal. Pero, porque le quitaba, digamos, parte de las ganancias a las corporaciones multinacionales de Estados Unidos y sus aliados. También le molestaba otra reforma. Devolvía tierras que habían sido usurpadas por la oligarquía a sus dueños legítimos. Y repartían otras tierras a los pobres. La CIA entró en acción, derrocó al gobierno de Goulart en el 64 e instaló una dictadura brutal que duró 19 años en Brasil. 19 años en Brasil. La dictadura que puso Estados Unidos. Durante ese régimen fueron miles de personas torturadas y cientos ejecutados fríamente. Sin contar los escuadrones de las muertes que salían a la noche y mataban a los que dormían en la calle. Como... Golpe en 1969. Perdón, quería agregarle. ¿Cómo murió Joe Goulart? Sospechosamente suicidado. Declararon que Joe Goulart se había suicidado en medio de la contraofensiva de la CIA. Pero, una amante que estaba con él, años después, décadas después, en televisión, y vamos a ver si conseguimos el video, declaró que estaban y que lo mataron. Entraron, lo mataron y se fueron. Que además era... La amenazaron de muerte si ella decía algo. ¿Moy le decía algo? ¿El que había hecho el ABC junto con Ibañez y Perón? No, ese era... Este... El otro que también se suicidó misteriosamente. No... Me mataron. Este... ¿El señor? Sí. ¿El Ibañez, Perón? No, no. Y... Bueno, ya no me acuerdo. Carlos, ¿me cerca? ¿Es así? No, no, no. ¿Cómo? ¿Cuál cuestión de...? Golpe en Uruguay, 1969. Como surgieron los Tupamaros, una guerrilla revolucionaria, urbana, libertadora de patriotas, entre ellos Pepe Mujica, y también la mujer, Lucía Topolansky, pertenecía a Tupamaro. Entonces, Nixon Rockefeller fue a Uruguay para mirar a ver si se extendía el sentimiento anti-yanqui. Así alertaba al gobierno de Washington. La CIA mandó a Dan Mitrione a ver cómo eran las cosas. Y ahí entrenó fuerzas policiales en tortura y otras cosas terribles. Con ayuda de la CIA instaló una dictadura militar a la orden de Juan María Bordaberri, que gobernó Uruguay durante 12 años. 12 años, 12 años, para mostrar las cosas que hacían. A Miguel Ángel Estrella, el gran pianista argentino, peronista, fallecía hace poco, le rompieron todos los dedos. Era pianista, es pianista, fue pianista hasta el final. Un compañero de Zelda le fabricó con maderitas un teclado y él, con los dedos destrozados durante los años que duró la cárcel, estuvo entrenándose todos los días. Haciendo música en su cabeza, porque lo podía escuchar. Tal cual. Hasta que recobró la... Gran película de Suaír Yuri. Agilidad, exactamente. ¿Qué pasó con la CIA en Uruguay? Mató cientos de personas y torturaron a decenas de miles de personas. Bolivia, 1971. Por décadas, las corporaciones estadounidenses mantuvieron en Chile, en Bolivia, en Perú, una esclavitud absoluta. La riqueza minera de Latinoamérica era la envidia de los Estados Unidos. Hicieron todo lo posible para controlarlo. El cine de Vara viajó a Bolivia y se encargó de incitar a la revolución en 1967. Bueno, dos años después, lo asesinaron. Primero lo capturaron. Y después, fríamente, el hombre de la CIA fue y lo ejecutó. Y después, Estados Unidos instauró en Bolivia una junta militar. Chile, en 1973. La CIA movió todo para desprestigiar a los medios de comunicaciones nacionales e internacionales desde esos medios contra Salvador Allende. Aplicaron extorsión, tortura, encarcelamiento, asesinato, como medida para acallar a los que estaban en contra de Estados Unidos. Chile nacionalizó sus riquezas mineras. Eso los reventó a los norteamericanos. Les irritó muchísimo. Pero más les irritó que empezar a distribuir casas y educación a millones de personas en Chile. El 11 de septiembre del 73, Pinochet, con ayuda de la familia Edwards, que manejaba el Mercurio y la cadena de televisión y de radio, con apoyo de la CIA, incluyendo armas y equipo militar blindado, bombardean y asesinan a la dirigencia y a Salvador Allende, entre ellos, en la Casa de la Moneda. Argentina, 1976. Los argentinos vivieron la dictadura más sangrienta de América del Sur. Campo de concentración, centro de tortura, masacre, violaciones, golpizas a mujeres embarazadas, robo de niños, ejecuciones de niños y niñas, tiraban las mujeres que habían parido vivas, dormidas, desde los aviones al mar. Esos son ellos. El Salvador, 1980. Washington había apoyado una dictadura brutal que duró 50 años en El Salvador. Los campesinos e indígenas se cansaron un día y se rebelaron. Más de 40.000 fueron masacrados. Hasta la Iglesia Católica tuvo que intervenir a favor de los pobres. El Salvador era controlado por 13 familias mafiosas que se habían apoderado al 50% de la tierra, en el territorio nacional. Muy estrechamente ligadas con Washington, claro. Cuando la CIA se enteró que los jesuitas ayudaban a los pobres, los mandaron a matar. Primero pidieron hablar con el arzobispo, Oscar Arnulfo Romero, para pedirle que bajaran, que no apoyaran más a los pobres. Romero se negó y lo mataron durante una misa en 1980. El Salvador fue hundido en una guerra civil de 12 años, financiada por la CIA. Cuando terminó la batalla, 75.000 personas habían sido asesinadas. Pero Estados Unidos estaba feliz. Panamá, 1989. Pusieron un agente de la CIA al frente del gobierno, Manuel Noriega. Era muy importante Panamá para los Estados Unidos porque manejaba el canal. Cuando estaba Omar Torrijos, que intentó sacar a Estados Unidos del canal de Panamá, la CIA le puso una bomba en un avión y punto final. Estalló en el aire. Sí, como para Torrijos, trabajó nuestro querido amigo el Chango Vallejos, haciéndole muchas filmaciones. Así es. Y en el info que le organizó el ejército. Sí. En Panamá. Bueno, caso parecido al de Jaime Roldós, el ecuatoriano. También murió misteriosamente. En un avión. En un avión. Así es, compañero además. Entre el 28 de abril y el 31 de mayo, en Panamá se reportaron 3.789 casos de violencia policial. Bueno, todo esto para decir que no es, la pelea no es entre Macri y Patricia Bullrich contra Cristina. No. Perdón Martín, ¿puedo agregar dos ejemplos más que son muy modernos? Los Estados Unidos, o la OTAN, ejecuta a quien quiere y cuando quiere, en estos momentos. Puede estar pasando ahora. Con los drones, eligen a cualquier víctima y lo matan. Derecho viejo. Aparte de lo que hicieron con Saddam Hussein, que lo ahorcaron en un juicio, invadieron el país, destruyeron el país y lo ejecutaron rápidamente. Lo que hicieron con Omar Gaddafi, también invadieron, rompieron, destruyeron y mataron. Lo que hicieron con Osama Bin Laden, de que sin juicio lo mataron y sin saber qué pasó nunca con ese sujeto. Pero, en estos momentos, están tirando un drone para matar a un líder que ellos consideran culpable de X eventos. En cualquier lugar del mundo lo hacen, ¿eh? No tienen ningún problema. Yo quiero marcar, además, que hace una de las tantas cosas que hace Estados Unidos en Argentina. Banca organizaciones no gubernamentales para apoyar económicamente a figuras del mundo literario, del mundo del periodismo, etc. Gente que aparece como prestigiosa, como importante, y que, por supuesto, le da la prensa necesaria. Cuando digo la prensa, digo La Nación, Clarín. Por ejemplo, hay varias ONG bancan a Beatriz Arlo, Santiago Covadlof, Juan José Cebrelli, Rafael Filippelli, Emilio de Ípola, Vicente Palermo, Marcos Novaro, Eduardo Antón, los periodistas Jorge Lanata, Gustavo Noriega, Pepe Liayet, fallecido, los historiadores Luis Alberto Romero, Hilda Sábato, los constitucionalistas Daniel Sarsay, Roberto Vergarela, José Miguel Onaindía, el exdiputado Fernando Iglesias, y ustedes lo recordarán a estos todos juntos, si yo lo digo, se van a acordar, porque todos ellos se presentaron, dieron una conferencia, afirmando que las Malvinas eran inglesas. Digo esto para, porque si no hay cosas que pasan desapercibidas, pasan un día, uno se entera o no se entera, nunca lo procesa, y sigue su vida creyendo que el problema es de la familia, entre el suegro que es gorila y el joven que es alocado, el peronista, no es tan sencillo. Como no es tan sencillo montar este atentado contra Cristina, cada vez se confirma más profesional, cada vez. Agrego eso, cuando Macri era jefe de gobierno de la ciudad, dijo en su momento, que recuperar Malvinas iba a ser un problema para el fisco argentino, porque iba a tener muchísimos gastos. Entonces, era dudoso que la conveniencia de recuperar Malvinas, siendo jefe de gobierno de la ciudad. Bueno, la Burjilga quería cambiar por deuda. Por eso, digamos, son sectores que trabajan para el enemigo de la patria. Nosotros no tenemos nada en contra de Estados Unidos, salvo esta práctica que tiene, de imponer cosas. Por eso crece China en el mundo, porque no impone, propone. Y además, no viene a robar, viene a poner guita, porque tiene tanta guita, incluso la mayor deuda que tiene Estados Unidos la tiene ahí China, que necesita que circule esa guita para generar más ganancia, porque si no, ¿qué hace? Se la come. No digo que los chinos sean mejores ni peores, digo que es otro modelo. Lo hacen diferente, participan del negocio. Un modelo asociado, no un modelo que si no estás de acuerdo con ellos te matan, te torturan, te exilian. Los yanquis siguen usando la política del garrote y a nosotros el garrote nos queda incómodo. A Perón le quedaba incómodo, al pueblo argentino le queda incómodo, porque cada vez que avanzamos, como en el caso de Néstor y Cristina, después vienen estos hijos de puta y nos tiran para abajo. Nos endeudan al pedo. Es decir, son todas cosas organizadas. No es que Macri es un pelotudo. Es un hijo de puta, pero no es un pelotudo. Responde a los intereses de los asociados, que son los Estados Unidos, el fondo de Huitl, en fin. Bueno, Cuba es una vieja isla deseada por los yanquis, ya que en su momento hundieron un propio barco de ellos en el puerto en Cuba para invadir Cuba y posicionarse en el gobierno como fuerza de ocupación. Por eso es que tanto Fidel como Chávez, como Maduro, siempre aparecen como Daniel Ortega, siempre aparecen como los villanos de la película, porque son los que se liberan del yugo de los Estados Unidos y se la bancan. Claro. Estados Unidos, en Cuba no pudo hacer nada. Encima le vendieron el buzón de que iban a estar con ellos. Miguel Castro se la vendió cambiada, cuando se enteraron ya era tarde. O sea que hasta, desde el punto de vista de la inteligencia, le ganaron, ¿no? Y por supuesto el pueblo cubano hace 60 años se banca vivir en una impronta tremenda, que es el bloqueo de Cuba, que los hace vivir como pobres en un país rico, además. Pero bueno, por lo menos son libres, se pueden estudiar, pueden gratuitamente, tienen salud gratuita, remedio gratuito, todo hecho por los mismos cubanos, tienen muchas cosas. Todos comen, todos viven en algún lado, todos pueden estudiar, todos pueden juntarse. Hay otra diferencia cultural muy importante, Martín. En la apertura del programa nuestro, hay mucha gente que dice, te amo Cristina, que se ríe, que canta, que disfruta, que dice amor, besos, afecto, qué sé yo. Yo pensaba en, si alguna vez escuché a alguien que dijera, te amo Mauricio, te amo Patricia, te quiero tanto, doy la vida por vos. La verdad, nunca lo escuché, nunca lo escuché. Y además, el día de la concurrencia de la gente a la Plaza de Mayo, como tantas otras veces lo ha hecho la gente, transformó un hecho de protesta en una fiesta. Con canto, con alegría, con felicidad, con sonrisa, con amor y con abrazos. Además, nadie fue llevado, a nadie les ofrecieron un micro para llevarlos, darle un choripán. Fueron todos en una demostración de amor. Y después nos hablan de la muerte. Qué hijos de puta. Ahí están. ¿Cómo viviste, Horacio, estos días, Horacio? Y te estoy escuchando, te estoy escuchando ese listado tenebroso, celebrando que lo hagas. Te agrego uno, desagrego uno. Hace poquito lo escuché a Tío Borón, contando que a Hugo Chávez lo envenenaron. Que esta fue la raíz de su enfermedad. Y que fue un procedimiento seguido con otros varios tipos. Creo que el Hugo, el de Paraguay, también se afó por un poquitito. Me parece bárbaro, Martín, que hayas hecho esto. Porque estamos viviendo como una pesadilla. Pero en realidad no es una pesadilla. Esto es la realidad. Esta es la realidad, no solo de la Argentina, sino del mundo que vivimos. Solo para complementar lo que dijiste, yo estoy de acuerdo con que te dirijas, nos dirijamos a los jóvenes. Porque hay una información histórica que es escamoteada, obviamente. Pero te diría que los viejos pareciera que no tienen memoria. Tampoco. A veces es peor la desmemoria activa de los viejos que la falta de información, la desinformación que padecen los jóvenes. Y el ejemplo que traigo para complementar esto que vos estás, para aportar, no para contradecir. Porque vos lo pones en un sistema global e histórico, esa descripción que has hecho. Yo pensaba, digo, Alemania. Alemania fue el escenario de la gran tragedia del siglo XX y del siglo XIX. Alemania es el epicentro. Y acaba de armarse como en la época de Hitler. Hitler, como si nada hubiera ocurrido, con el voto de los socialdemócratas y el voto de los ecologistas. Le ha comprado las armas a esta chica Pelosi, que es la de la magia de Estados Unidos, la que va a ver si puede vender armas en Taiwán, una funcionaria mayúscula de los Estados Unidos. Y los alemanes van para adelante como si no hubiera ocurrido ayer nomás, que ellos fueron el escenario de la tragedia. Y la llevan a Ucrania. Y deshacen, demuelen un país solo para vender armas. ¿No? En eso estamos. Y estamos en una cosa que dice... Vos viste Hiroshima, después que viste Hiroshima, decís, escúchame, esto me puede pasar a mí. No, eso le pasó a Hiroshima. A mí no me va a pasar. Viste cuando uno dice, no, esto le pasa al de al lado, a mí no me va a pasar. Se cierra los ojos y se sigue para adelante. De modo que yo celebro ese listado que hiciste, que es una recuperación de memoria. Y yo creo que nos la tenemos que decir a todos mirándonos al espejo, ¿no? Ese es el centro por ahora, Martín. Sí, también me ahorré todo lo que hicieron en el resto del mundo, digamos, porque podríamos hablar de todo lo que han hecho en Europa, en Asia. En todo el mundo árabe, los desafíos que han hecho. Esa terrible, esa terrible guerra contra Vietnam, que le ganaron los vietnamitas. Curiosamente, porque Estados Unidos no ganó ninguna guerra, ni siquiera la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial la ganaron en el cine, pero en la práctica la ganaron los rusos. Sí, fueron los primeros en entrar en Alemania. Sí, no solamente entraron.